Múltiples trancones se registraron en el sur de la capital Vallecaucana debido a una marcha que protagonizaron líderes de las comunas en protesta por las megaobras. Eso va a poner en riesgo las viviendas de toda nuestra población. La mitad del pueblo caleño se ha trazado en predial y no es posible que se pretenda hacer obras aquí, buscar progreso entre comillas, acosa el bolsillo de la gente donde no da más y donde negociaron el único patrimonio que nos podía dar para Inversión Social que es en Cali.